Marco Fabián de la Mora festeja 31 años de edad, pero al mismo tiempo está en una encrucijada por volver al fútbol mexicano. Sus opciones en la mesa son Chivas y Cruz Azul. Es un gran halago, un orgullo para mí, que son gente que conozco y sobre todo son dos instituciones que llevo en mi corazón por muchas cosas. Cruz Azul, a pesar de que fue un año nada más, se llevó muchísima parte de mi corazón porque sin duda ha sido uno de mis mejores años de toda mi carrera. Me dio mucho, que hice una conexión increíble con la gente, con los colores de Cruz Azul, que ganamos un campeonato de la CONCAP, que me fue muy bien. Entonces, creo que la conexión que hice con Cruz Azul fue absolutamente buena y las puertas abiertas siempre en el estado. Recibo siempre mensajes de gente, de fans de Cruz Azul y siempre ha sido un orgullo eso, ¿no? Sobre todo que es una institución súper importante para la liga mexicana. Y Chivas, pues bueno, Chivas creo que ya la historia la saben todos. Mi historia con Chivas es un amor de toda la vida. Son prácticamente más de la mitad de toda mi vida. Le he portado los colores de pequeño y obviamente algún día me encantaría volver a portar los colores de Chivas. Entonces, como bien lo dices, sí son dos equipos que estamos ahí en pláticas o que son opciones. Y siempre les voy a tener un respeto grandísimo. Y si algún día puedo volver a estar en alguno de los dos, por mí, sería algo fantástico. Pero bueno, de ahí, en la decisión creo que tienen que ver muchísimas cosas. Entonces, ahora simplemente estoy contento y sobre todo respeto no solo a esas dos instituciones, sino a otras, a todas en el fútbol mexicano. Y como te digo, estoy simplemente esperando para tomar la mejor decisión. Las puertas de ambas instituciones se le abrieron luego de quedar libre por terminar su contrato con Al-Assad de la Liga de Qatar. Obviamente siempre va a ser difícil decidir con dos cosas que tú quieres, ¿no? Es en cualquier parte de la vida, ¿no? No hablando del fútbol, ¿no? O sea, hay dos cosas que te gustan, dos cosas que le tienes y te tienes que ir siempre por una, ¿no? Al final, como te digo, la decisión será la correcta y la mejor. Ya yo veré el porqué y las situaciones del porqué tenía que decidir. Pero te digo, ahorita solamente hay cercamientos y pláticas y en eso estamos. Ya cuando haya más información, yo podré decidir por alguna. O no, yo, también ellos podrán decidir por mí o no. O sea, creo que las dos partes son iguales, así que ya veremos. Fue seis meses en Qatar bajo las órdenes de Xavi Hernández y solo cuatro partidos, por lo que su balance no es positivo. Pero respecto al fútbol no fue lo que me hubiera gustado porque me hubiera gustado jugar mucho más. Pude jugar nada más tres partidos o cuatro partidos que, bueno, tres o cuatro partidos, pues no puedes evaluar a nadie. No hay muchas cosas que demostrar o hacer, a pesar de que me fue muy bien en estos tres o cuatro partidos. Con 13 años en el fútbol, el jugador nacido en Guadalajara recordó uno de los momentos mágicos que vivió al obtener la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres en 2012. Yo recuerdo como mi carrera como futbolista, lo más deseado que he vivido ha sido las Olimpiadas. Lo digo una y un mil veces, creo que el ganar una medalla de oro y el poder darle una satisfacción tan grande a tu país va a ser recordado por toda la vida. El mediocampista, aunque no tiene claro su próximo destino, no deja de poner su meta en estar en el Mundial de Qatar en 2022 y vivir su tercera Copa del Mundo. Mientras todavía haya posibilidades, siempre voy a decir que sí, soy positivo, que me veo jugando en el Tercer Mundial, representando a mi país, ayudando. Pero eso yo creo que más que decirlo en palabras, creo que uno como jugador se lo gana. Se gana la oportunidad de vestir la playa de la selección, se ganan muchas oportunidades, pero eso se gana en la cancha. Para Latinos, Saritzi Sosa. Gracias. Gracias.